Vamos con la información de los candidatos. Claudia Sheinbaum, precandidata presidencial por la coalición Seguiremos Haciendo Historia, se comprometió a acelerar la reducción de los índices delictivos que prevalecen en la actual administración federal. En la presentación de su estrategia llamada República Segura con Justicia, enfatizó que su intención es acentuar la disminución de los delitos tanto del fuero federal como del local. Dijo que retomará el programa Jóvenes Unen al Barrio que fue aplicado en la Ciudad de México para alejarlos de diversas actividades delictivas.